Conforme avanzan los días, el 4 de enero comienzan a aparecer algunos de los personajes icónicos de esta fiesta. Es la salida a las calles de los niños vestidos de parachico, un traje tradicional y representativo de Chiapas y por qué no, de todo México. ¡Viva San Antonio Aban, muchachos!